¡Hola, Byron! ¡Hola, Troy! ¿Qué están mirando? ¿Hay un volcán inactivo cerca? ¿Y ha comenzado a humear? ¿La última vez que tiró humo así fue hace 50 años y estalló después? ¡Menos mal que no está demasiado cerca de Ciudad Tren! ¡Oh, oh! Tina dice que Taylor fue a echar un vistazo más de cerca y no lo ha visto desde entonces. Tina está preocupada de que Taylor no pueda ver cómo regresar por todo el humo y se quedará atrapado cuando el volcán eructe. ¿Puedes hacer algo, Troy? ¡Buena idea! Vayamos a ver a Teddy. Sabrá qué hacer. ¡Troy está en camino, Teddy! Necesita ayuda urgente. Taylor está atrapado en el humo sobre un volcán que está a punto de erupcionar. ¡Veamos qué contenedores tiene Teddy! ¡No es con el frío con el que estamos lidiando aquí! ¡Y no haremos jardinería! ¡Ahora este! ¡Es una buena elección! ¿Qué piensas, Teddy? ¡Esta transformación le permitirá a Troy ver a través del humo! ¡Eso es genial! ¡Gafas de protección! ¡Una máscara para el humo! ¡Oh! ¡Y otra para Taylor también! ¡Y eso es una luz de emergencia! ¡Deberías comprobar que funciona, Troy! ¿De acuerdo? ¡Vamos a buscar a Taylor! ¿Listos para entrar en esa nube de humo? ¡Oh! 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 ¿Están ayudando las gafas especiales, Troy? ¿Qué camino deberíamos tomar? ¡No hay nada por ahí! ¡Ahí, Troy! ¡Ahí está! ¡Troy al rescate! ¡Ah! ¡Tututututu! ¡Oh! ¡El suelo parece estar cada vez más caliente! ¡Quizás deberías detenerte aquí! ¡Buena idea, Troy! ¡Eso llamará la atención de Taylor! ¡Hola, Taylor! ¿Qué te pasa? ¡Troy está aquí para rescatarte! ¿No puedes ver dónde está? ¡No está bien, Troy! ¡Taylor puede oírte, pero todavía no puede verte! ¡Por supuesto! ¡Tu luz de emergencia! ¡Ella puede seguirla! ¡Sigue la luz, Taylor! ¡Solo detente por un momento, Taylor! ¡Troy tiene algo para ti! ¡Ahí! ¡Esa máscara de humo te impedirá toser! ¡Muy bien, Troy! ¡Vámonos de aquí antes de que el volcán haga erupción! ¡Buenas noticias a todos! ¡Troy encontró a Taylor! ¡Y vienen para acá ahora! ¡Miren! ¡Aquí están! ¡Qué bueno que están de vuelta! ¡Ese volcán estallará en cualquier momento! Taylor está realmente agradecida de que la hayas rescatado, Troy. Debes decirle a Teddy que su transformación fue perfecta. ¡Disfruten todos el espectáculo! ¡Hasta la próxima! ¡Es sábado por la noche en Ciudad Tren! ¡Lo que significa que es hora de la fiesta! ¡Muy buenas canciones, DJ Henry! ¡Ey! ¡Ahí está Troy! ¡Ustedes parecen estar teniendo mucha diversión! ¡Oh, oh! ¡Parece haber habido un corte de energía! ¡Parece que se acabó la fiesta! ¿Qué es, Troy? ¿Tienes un plan de rescate? ¡Escuchen todos! ¡Quédense donde están! ¡Troy se transformará en un tren discoteca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Teddy! ¿Por qué Troy regresó de la fiesta tan temprano? Bueno, ha habido un corte de energía. Y ahora no hay música ni luces en la discoteca. ¡Qué gracioso! Troy tuvo exactamente la misma idea. ¡Que lo transformes en un tren discoteca! ¡Gracias, Teddy! ¡Eres el mejor! ¡Genial! Parece que habrá una línea de bajo, Frankie, y algunos grandes ritmos. ¡Pruébalo, Troy! ¡Hermoso! Todo lo que necesitamos ahora son algunas luces de discoteca. ¡Disco fantástica! ¡Volvamos a la fiesta! ¿Qué te pasa, Troy? ¿Teddy? ¡Troy realmente quiere que vengas a la fiesta! Vamos, es solo por esta vez. Todos estarán felices de verte. Has salvado el día, o más bien la noche después de todo. ¡Excelente! ¡Oigan todos! ¡Miren quién está atrás! ¡Es Troy, el disco tren! Y aquí está su amigo Teddy, el cerebro detrás de todo esto. ¡Qué gran fiesta! ¡Wow! ¡Lord Byron tiene algunos movimientos impresionantes! ¡Qué sorpresa! ¡Troy, Teddy, todos lo están pasando genial! ¡Esta es una fiesta increíble! ¡Y parece que la energía acaba de volver! ¡Lo que significa que ahora es tu turno para bailar, Troy! ¡Troy! ¡Guau! ¡Mira estos movimientos de Troy! ¡También es bueno verte bailar y divertirte, Teddy! ¡Que tengan una gran noche a todos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Troy! ¿Qué estás haciendo hoy? ¡Oh! ¡Es Halloween esta noche! ¡Qué interesante! ¡Me pregunto qué cosas espeluznantes van a suceder! ¿Quién está ahí adelante? ¡Parece que están vestidos para Halloween! ¡Mira, Troy! ¡Es Tony el tren y Tina! ¡Hola, muchachos! ¡Se ven realmente espeluznantes! ¿Qué es eso, Tina? ¡Oh, ya veo! ¿Quieres hacer un desfile de Halloween? ¡Sí, tienes razón, Tony! ¡Va a ser difícil hacer un desfile completo con solo dos de ustedes! ¡Oh, queridos! Tina dice que tampoco puede encontrar la manera de hacer flotar a los fantasmas. ¿Cómo vamos a hacer ese desfile? ¿Puedes pensar en algo, Troy? ¡Oh! 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 ¡Es complicado! ¿Por qué no volvemos al almacén y le preguntamos a Teddy si puede pensar en algo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! Si nos vamos ahora, deberíamos llegar a tiempo para el dulce o truco. ¡Oh! 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 ¡Hola, Teddy! ¿Practicabas tu risa malvada para Halloween, Teddy? ¡Eso fue muy aterrador, Teddy! ¡Gran trabajo! Necesitamos tu ayuda de Halloween para esta noche, Teddy. Tina y Tony han hecho decoraciones fantasmas, pero no pueden hacer que floten. ¿Puedes pensar alguna forma de hacerlo? ¡Muy bien! ¡Vamos a trabajar! ¡Me pregunto qué sorpresas de Halloween tiene Teddy hoy, Troy! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! Buena idea, Teddy. Las máquinas de viento deberían mantener a los fantasmas en el aire. ¡Mira, Troy! ¡Es el Día de los Muertos de la Tradición Mexicana! ¡Es una perfecta manera de hacer un desfile de Halloween realmente impresionante! ¡Buen trabajo, Teddy! ¡Volvamos donde Tina y Tony el tren! ¡Les mostraremos lo que hemos hecho! ¡Hola, Tina y Tony! ¡Miren! El Día de los Muertos ha venido a salvar la Noche Fantasma. ¡Tu desfile va a ser espectacular ahora! ¿Tina? ¿Te gustaría conectar las cuerdas a la parte posterior de Troy? ¡Estupendo! ¡Muy bien, Troy! ¡Es hora de comenzar el desfile de Halloween! ¡Wow! ¡Qué desfile de Halloween! ¡Los fantasmas se ven increíbles, Troy! ¡Oh, cielos! ¡Me asustaste por un momento, Troy! ¡Miren eso! ¡Claramente le gustan los fantasmas! ¡Troy! ¡Miren eso! ¡Claramente le gustan los fantasmas! ¡Troy! ¡Eres tú! ¡Tony el tren! ¡Seguramente has sido tú! ¿No? ¿Seguro? ¿Tina? ¡Oh, cielo! ¡Quizás hemos atraído fantasmas reales esta noche! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Era solo Teddy! ¡Wow! ¡Realmente fue un espantoso Halloween! ¡Pero creo que es el mejor desfile de Ciudad Tren que hemos hecho! ¡¿No creen?! ¡Vamos, Teddy! ¡Únete al desfile! ¡Feliz Halloween, mis amigos! ¡Troy, el tren! ¡Hola, Troy! ¡Es un día precioso para un paseo en tren! ¡Oh! ¡Oye, Theo! ¿Estás poniendo el árbol de Navidad? ¿Qué tiene todo el mundo que está tan gruñón? ¡Ah, ya veo! ¡No hay nieve para Navidad! ¡Es decepcionante! ¡Gran idea, Troy! ¡Vamos a ver qué puede hacer Teddy! ¡No hay así! ¡Gran mindset! ¡Vamos así! ¡Espis Jamie! ¡Ke�� Enfile! ¡Yo! ¡Muchas seis! ¡Hola, Teddy! Troy necesita algo de ayuda para hacer nieve para Ciudad Tren. ¿Tienes alguna idea? ¡Uhhh, eso es genial! ¡Empecemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow, Troy! ¡Teddy te convirtió en una máquina para hacer nieve! ¡Qué toque elegante, Teddy! ¡Ese gorro lo mantendrá agradable y cálido! ¡Vamos a trabajar, Troy! ¡Nos vemos pronto, Teddy! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡A Ciudad Tren le va a encantar esto! ¡Miren todos! ¡Troy encontró una manera de darles una Navidad Blanca! ¡Ah! 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 hayas exagerado un poco, Troy. ¡Ahí estás, Theo! ¡Es hora de salir, Troy! ¡Oh, no, Troy! ¿Cómo llegarás a casa con la pista cubierta de nieve? ¡Oh! ¡Gran idea! La pala que Teddy te puso te quitará la nieve de la pista. ¡Perfecto! ¡Adiós, Troy! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias a todos por la ayuda! ¡Hola, Troy! ¿Estás tratando de bajar esa gran pendiente otra vez? ¡Relájate! Tina se estrelló la última vez, ¿recuerdas? ¡Oh! ¡Está Tony el tren! ¡Y está tramando algo nuevo! ¡Tony! ¡Aléjate de allí! ¡Troy está a punto de bajar la pendiente! ¡Troy, atento! ¡Tony el tren está bloqueando la pista! ¡Troy! ¡Detente! ¡Tony! ¡Será mejor que salgas de allí! ¡Troy viene camino abajo! ¡Tadera! ¡Te lo aseguro! ¡Esto no es una broma! ¡Troy vendrá aquí en cuestión de segundos! ¡Y estás bloqueando su camino! ¡Troy! ¡Cuidado! ¡Oh, querido! ¡Están bien, muchachos! ¡Así es, Troy! ¡Eres un gran tren y puedes manejar un golpe así! ¡Pero tú, Tony! ¡No se ve muy mal, afortunadamente! ¡Te dije que te alejaras de las pistas, ¿no? ¡Troy, te sientes bien como para ayudar a Tony! ¡Eso es genial! ¡Hola, Teddy! ¡Troy necesita tu ayuda! ¿Puedes venir? ¿Y, Teddy? ¡Realmente me gustan tus juguetes! ¡Teddy, Tony el tren sufrió un accidente! ¡Y Troy quiere ayudarlo a mejorarse! ¿Puedes equipar a Troy para el trabajo? ¡Estupendo! ¡Empecemos! ¡Avión, no! ¿Qué hay de este? ¡No, tampoco! ¡Ahí! ¡Encontramos el correcto! ¡Oh! ¡Avión, no! ¡Oh! ¡Wow, Troy! ¡Eres un tren, doctor! ¡Ahora volvamos a la escena del accidente! ¡Oh! ¡Troy, ¿crees que puedas apagar las sirenas? ¡Son muy molestas para Tony! ¡Oh! 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 ¿Entonces tu cabeza está girando? Creo que Troy tiene justo lo que necesitas. ¿Mejor, Tony? ¡Oh, no, Troy! Tony no está haciendo nada bueno de nuevo. ¿Le están dando medicina? ¿Qué tipo de medicina? ¿Jugo de limón? Pero eso no es medicina, Troy. Entonces quieres hacer que Tony piense que esa medicina le ayudará y reírte mientras lo haces. Bueno, supongo que eso no lastimará a nadie. Tony, creo que Troy tiene algo más para ti. ¡Oh! Troy dice que debes tomarte este medicamento para el dolor de cabeza. ¡Oh! 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 ¡Ay, Tony! ¡Te sentirás mucho mejor pronto! Muchas gracias por ayudar a Tony, Troy. Y por hacernos reír. Dile gracias a Teddy también. Adiós a todos. ¡Nos vemos pronto! ¡Hamos! 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 ¡Ahora! ¡Hamos! ¡Gracias!